Días lluviosos y tiempo variable para este fin de semana en Mallorca. El viernes tendremos cielo poco nuboso que irá aumentando a nuboso o cubierto con precipitaciones a partir del mediodía. Las temperaturas diurnas sufrirán un descenso, las mínimas se situarán en torno a los 13 grados y las máximas en los 22. Para el sábado, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia lluvias y chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta y ser localmente fuertes. Los termómetros seguirán en descenso. El domingo persistirá la probabilidad de lluvias y chubascos hasta el mediodía. Las temperaturas nocturnas seguirán sin cambios y las diurnas experimentarán un ligero ascenso. El viento del oeste también será protagonista. En el mar, situación tranquila durante todo el fin de semana. El peor día será el domingo, cuando habrá marejadilla en el norte de la isla. Por tanto, días inestables con lluvias y descenso en los termómetros. ¡Feliz fin de semana!